Quedarse encerrado en un centro comercial puede sonar guay, pero si este sitio es el Freddy Fazbear Mega Pizza Plex y está lleno de animatrónicos asesinos, ya no pinta tan bien. Recargad a tope la energía de Clan Rock Freddy dando a me gusta, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Estos son 15 detalles ocultos del último trailer de FNAF Security Breach. La serie de juegos de FNAF siempre se ha caracterizado por tener una trama que transcurre a lo largo de varias noches seguidas, normalmente entre 5 y 6, pero esta vez ha ocurrido algo insólito. FNAF Security Breach tendría lugar a lo largo de una sola noche, donde nos quedaremos atrapados en Freddy Fazbear Mega Pizza Plex, y tendremos que esperar hasta las 6 de la mañana para poder salir de allí con vida. Dentro del parque de juegos parece que podemos encontrar una oficina con enormes pantallas y puertas de seguridad a los lados, ¿Os suena esto de algo? Se trata de una referencia a la oficina del primer Five Nights at Freddy's, con dos puertas de seguridad a los lados, varias pantallas, suelo y cenefa de cuadros, y los míticos ventilador y reloj digital que nunca faltan. En la web oficial del juego podemos encontrar esta misma oficina, y si pulsamos la nariz de la taza de Glamrock Freddy, escucharemos el mítico sonido que aparece en todos los juegos de la serie. Todo un clásico que se repite entrega tras entrega. Durante una de las secuencias del trailer podemos ver como un enorme animatrónico araña sale de un agujero en la pared, siendo el animatrónico más grande visto hasta el momento en ningún juego de Five Nights at Freddy's. Se especula que puede tratarse de Music Man, que apareció por primera vez en Pizzería Simulator, y que en Ultimate Custom Night teníamos que evitar hacer ruido para no llamar la atención del personaje. Parece que en Security Breach, Fazbear Entertainment ha querido rescatar ideas de juegos anteriores para Pizzaplex, aunque aquí nunca se dejan cabos sueltos, así que esperamos que tengan alguna relación argumental con los juegos del pasado. El comportamiento de Sunrise y Moondrop, nombres temporales del animatrónico que cambia entre un sol y una luna, está inspirado en el Dr. Jekyll y Mr Hyde, con un trastorno de doble personalidad que le hará actuar de dos formas completamente distintas. Si hay luz, el animatrónico Sol se comportará gentil y amable con nosotros, pero si se van las luces tal y como nos advierte en el trailer, se volverá hostil y agresivo. Mucho cuidado, porque parece ser uno de los animatrónicos más ágiles de toda la serie. Como curiosidad, Kellen Goff, actor que dobló a Funtime Freddy en Help Wanted, ha puesto la voz a estos dos animatrónicos, además de a Glamrock Freddy. Que el juego se llame Five Nights at Freddy's Security Breach no es casualidad, y es que su significado puede ser la clave de la trama del juego. Una brecha de seguridad en el sistema informático de Megapizzaplex podría desencadenar el descontrol de los animatrónicos, volviéndolos peligrosos y hostiles, ya que alguien habría inyectado un virus informático en el sistema. Todo apunta a una colaboración entre Glitchtrap y Bunny, así que no habría almas de niños por aquí en medio. En la parte final del trailer vemos como Glamrock Freddy sufre un intento de hackeo y queda colapsado. Durante unos segundos aparece una pantalla en rojo, y su código se modifica, dando a entender que alguien está trasteando el comportamiento del animatrónico. Justo en este momento, su nivel de integridad baja hasta el mínimo, lo que se traduciría en que se quedaría vulnerable ante hackeos. Como suponíamos, Glamrock Freddy está de nuestra parte, y no solo nos ayudará a salir, sino que podremos meternos dentro de él. Pero, ¿por qué tiene un compartimento enorme en el pecho en el que cabe una persona? No, no es el equivalente a un transportín de mascotas pero con niños. En realidad, este hueco se utiliza para almacenar tartas de cumpleaños, para transportarlas, y sorprender en las fiestas. Lo que no nos queda claro es si se diseñó con la intención de que cupiese dentro el cuerpo de un niño. Para nuestra desgracia, Freddy no tendrá suficiente batería para protegernos durante toda la noche, así que será importante localizar estaciones de recarga para evitar que se apague. Gracias al Fastwatch, un reloj super avanzado, podremos localizar estas estaciones, además de ver a través de las cámaras del parque y consultar las misiones. El juego es en primera persona, pero en una de las cámaras hemos podido ver parte del aspecto de Gregory. Y hablando de Glamrock Freddy, este personaje está inspirado en el cantante Freddie Mercury de Queen, y lo sabemos porque durante su presentación en el tráiler, imita a la perfección la mítica pose del artista. No es la única vez que lo hace, en FNAF Security Breach Fury's Rage también hacía este característico gesto de victoria. A lo largo del tráiler hemos encontrado pequeños cameos y referencias al universo de Five Nights at Freddy's. Por ejemplo, en la parte central del parque podemos leer un cartel que pone El Chip, una referencia al animatrónico El Chip, que está inspirado en uno de los primeros juegos de Scott Cawthon llamado Chippers and Sons. Nuestro querido y adorable Helpie de Pizzeria Simulator aparece dibujado en una de las paredes del centro comercial, en la oficina de seguridad podemos ver un post-it con la cara de un animatrónico con forma de oso. Volvemos a la sala donde estaba Music Man, porque si os fijáis en la esquina izquierda podemos ver los dibujos de Theodor y Ella, dos de los juguetes de Charlie que aparecen en las novelas de Five Nights at Freddy's. Si miramos en el lado derecho podemos ver a Fredbear, el animatrónico que mordió la cabeza del niño de FNAF 4 acabando con su vida. Cuando nos persigue Roxanne, vemos como Gregory lanza un flash con la cámara que consigue paralizarla. Esto nos recuerda a FNAF 2, cuando teníamos que darle con la linterna a Foxy para que no nos atacara, por lo que estos dos animatrónicos podrían tener alguna relación, pero esto no se queda aquí. Esta cámara tiene nombre y se llama FASCAM, que según la página web oficial, se utilizará para aturdir a los animatrónicos. Además de la FASCAM tendremos el FASC Blaster, una especie de arma con munición infinita que podremos utilizar para atontar a los animatrónicos si les acertamos en la cabeza. Justo al final del tráiler aparecen unos animatrónicos que dan muy mal rollo. Parece que se tratan de robots de seguridad abandonados en el piso subterráneo, a los que les han pintado una sonrisa y lágrimas en la cara. En el pecho llevan escrita la frase In Your Dreams, en tus sueños en español. El aspecto de estas criaturas recuerda mucho Night Marionette, aunque algunos las relacionan con el aspecto de los niños asesinados por el hombre de morado. Los robots de seguridad se llaman oficialmente Staff, y su misión será emitir sonidos de alarma para alertar a los animatrónicos. Tendremos que evitar que nos detecten para que Chica y compañía nos encuentren. Y hablando de Chica, este animatrónico da muy mal rollo. Se especula que en esta escena pierde el pico y regresa para ponérselo, aunque también se cree que simplemente está comiendo pizza. El caso es que a lo largo de la noche Chica sufrirá un terrible accidente al intentar atacarnos, dejándola destrozada en el suelo, pero eso no le alejará de su objetivo de querer matarnos. Seguro que a lo largo del tráiler habéis visto algunas máquinas arcade, pues nos complace anunciaros que serán jugables. Suponemos que ofrecerán minijuegos como en otros juegos de la saga, y seguramente nos den pistas sobre la trama del juego y de la serie, tal y como ocurría en los interludios de las noches en los primeros Five Nights at Freddy's. Tampoco descartamos que en una de las máquinas podamos jugar al juego gratuito que Scott Cawthon lanzó hace unos meses llamado FNAF Security Breach Furious Rage. Este es uno de los trailers del juego con más diálogos de todos los que hemos visto hasta el momento. Ya sabéis que en Sister Location hubo un montón de voces y una de estas nos ha resultado muy familiar. La voz que escuchamos durante la mayor parte del tráiler pertenece al actor Andy Field, interpretando a Hand Unit, la inteligencia artificial que podéis escuchar tanto en Sister Location como en Help Wanted. Así que una vez más, Hand Unit está de regreso. El COVID-19 también afectó al desarrollo de FNAF Security Breach, haciendo que sufriera varios retrasos. Durante ese tiempo extra, parece que los desarrolladores quisieron hacer un guiño a la pandemia colocando por todo Pizza Place carteles con el mensaje Wash Your Paws, lávate las patas en español. Os recordamos que además de los problemas derivados de la pandemia, Scott Cawthon se apartó definitivamente de la saga Five Nights at Freddy's, así que este es el último juego que cuenta con la participación directa del creador original. Finalmente fue en este tráiler donde se anunció la fecha definitiva para FNAF Security Breach, el 16 de diciembre de 2021, un mes antes Steelwood Studios. Los encargados de hacer el juego comenzaron a anticipar el lanzamiento con unos extraños y perturbadores vídeos llamados Freddy on Tour. Esta animación, basada en la serie Scooby-Doo, escondía imágenes de animatrónicos como Moondrop o los robots que lloran al final del tráiler. No os perdáis 25 secretos de Sister Location con la actuación de Claudia como Elizabeth, además de nuestra lista de vídeos de Five Nights at Freddy's. ¿Habéis visto todos ya? Suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos nada de FNAF y Nintendo Switch. ¡Un saludo y hasta otra!